hola qué tal bienvenidos al universo de elisa hoy en el universo de elisa inauguramos la temporada de halloween y el primer tutorial para esta temporada serán estas calaveras 3d que están realizadas en papel es una manualidad súper fácil de hacer súper económica y además resulta muy decorativas para que decoréis vuestras fiestas de halloween o vuestra clase en el colegio o vuestra habitación en casa bueno venga sin más dilación empezamos a trabajar para este trabajo vamos a necesitar 12 trozos de papel del tamaño de la calavera que vayamos a realizar como veis el papel está doblado a la mitad y será justo del tamaño del tamaño de cada patrón hay diferentes tamaños de patrones y los patrones los podéis encontrar en mi página de facebook también necesitaremos un trozo de cordón pegamento un poco de cinta adhesiva unas tijeras y un lápiz ya tenemos las 12 hojas de papel dobladas a la mitad y lo primero que vamos a hacer es colocar bien el patrón en el borde del doblez de la hoja empezaremos entonces a dibujar el patrón y esto lo vamos a realizar en cada una de las 12 hojas una vez que hemos terminado de dibujar el patrón en todas las hojas empezamos a recortar recortamos la nariz y la boca y por último el ojo y esto lo haremos con cada una de las 12 hojas que hemos dibujado y así vamos a hacerlo con las 12 calaveras y pegamos la última calavera que nos queda la pegamos bien ajustando bien todas para que nos queden igualadas y ahora ya por último vamos a colocarle el hilo o el cordón para colgarlo la longitud del hilo dependerá de vuestro gusto entonces el extremo del hilo para que no se nos salga vamos a pegarlo con un trozo de cinta adhesiva así como veis en la imagen primero le colocamos arriba y luego y luego vamos a doblar el extremo lo vamos a doblar hacia arriba y volvemos a colocar otro trozo de cinta adhesivo de cinta adhesivo así como veis porque así no se nos va a salir el hilo nunca vale venga colocamos el hilo como podéis ver y ya pegamos las dos partes que nos quedan por pegar cazamos bien las dos partes para que nos queden bien pegadas así nos aseguramos de que está bien bien pegado ahí está y ya por último una vez que está todo pegado vamos a ir colocando las diferentes partes y ya está terminado y esto es todo si este vídeo os ha gustado por favor dadle me gusta compartir el vídeo con vuestras amistades dejadme vuestros comentarios y si no estáis suscritos a mi canal suscribiros que ya sabéis que es gratis y que cada semana tenemos un nuevo tutorial os dejo el enlace a la lista de reproducción de manualidades y decoraciones para halloween espero que os guste nos vemos la semana que viene chao